¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a guardar un par de cosas como el trigo. Estamos hablando de especies voladores. ¡Ay Dios! ¡Ya déjalo eso! ¡Es que si te quedas gracioso! ¡Ya, claro que sí! ¡Oh, sale todo al infinito! ¿Y el preguntarás? ¡Ya lo he acabado bastante antes! No me pongo a traer los nervios, que se me olvidó a traer que tengo arco. si me dijiste primero cargarte el arquero pero se me olvidó por completo como se ha enfado contigo se me olvidó que tenía algo tío si va a callar no me vuelvas a hacer lo mismo jugarreta que seguro que estaba salida con el creeper y eso no sé a dónde te gustan los creeper no quieres ser un es que no es un rey creeper lo ves es que salía con los clientes contra mí los podéis creer un compañero youtube el peor creo que no y ya deja de ganar techo pose cuando cargó macho aquí antes había una jungla donde no hay ninguna jungla debería haber antes hace milenios de hecho hay una teoría que dice que a ver chicos atentos empezamos con las clases de geología por parte de mario dice que hay más que hay una ironía tío el sarcasmo que era sacar motillo que lo dejes un hierro un hierro y yo me tenía que avisar antes y sabías no no puedo hablar ya ves tú yo puedes hablar porque estás hablando cosas que no tienen no hay una cuento pues dicen que hay más carbón en y sigue y sigue no sé si se va a matar mira preston redstone preston es de tono hecho resson resson ressonante ah bueno ya 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 se acabó se acabó dejémoslo quieres ganarte tu chopo en serio si quieres pero ya piedra roja o como quieres que lo llame a ver redstone tío y se acabó redstone qué nombre más feo yo lo hubiera llamado piedra con puntitos bueno mira déjalo déjalo champis champis que el champis calla estoy vigilando que no venga ningún enemigo hierro ya lo sé sí 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 pero ten en cuenta que el poder de progresión de operación libre un arquero un zombi o 50 oro jaja esto lo he hecho antes que tú vale si es que el segundo va a pedir in style no me da igual el oro se puede picar para piedra no vale y gastando un pico de hierro no lo mirad si es que sólo puede hacerle feliz antes me servía los al pacienta con primer lo que te muero hace el pico de oro que pica más rápido que es que la cosa es cuando ahorita es carbón no hay pero cuando dices no quiero encontrar el carbón de cuentas carbón claro bestia y te encuentras y encima es que los juegos que nos vamos a ver que siempre lo cogemos o sea siempre digo venga me ha pegado un poco pues luego me falta luego nunca te falta o lo que es un montón y te cuento otra vez más y si te falta de deschacoa carbón vegetal si tengo guardado por ahí para la que aquí que tiró un malado el juego por acaso alguien pregunta voy a burlar si a mis suscriptores vamos a dejar el carbón ya por hoy porque un montón tío a ver dónde está es lo que nos impuso a coger carbón no el miedo a que se nos acabe lo que nos impuso a cogerlo codicia no impuso de supervivencia se llama pero bueno a ver ya tengo cinco letras si tengo una patata me cargó un zombi de a la vuelta algún problema y este me hizo perderla así que la he cogido aquí está la zona au pero si te has dado tú porque digo yo au somos idiotas o sea él se da y yo digo au estamos tan coordinados hemos tan buenos amigos que mira él se hace daño y yo grito por él nos levantimos las tareas si era fin idiota y yo juego yo intento comenta tú me partió la partida es diferente sabes que tengo aquí un muro porque luego aquí hay zombies no ah por los zombies que sea como seven days seven days to day eso yo quiero ese juego tío caza monstruos logro obtenido o sea ya mata a un montón de monstruos no mejor lo ves pero es que has muerto que has muerto y al morir oh hierro hierro ¿dónde? ¿dónde? hierro hierro ah sí hierro ves así es lo que tienes que hacer tío vamos a iluminar bien oh lava atrás creo que era oro o material así no aquí no eh gírate por esa zona nada nada hey me parece un zombie por ahí me lo cargo hey sonería antes el sonido ¿cómo hace? sí lo daba no exactamente mi amiga así que ¿dónde estás guapitos de cara? bueno guapitos guapitos tú sabes que soy de irónico ¿no? de irónico sí mucho pues entonces cállate aguanta para esta salida a ver quieto 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 que aquí me aparecen zombies seguro resiste la fuerza del agua la fuerza ahora coge el resto del hierro no te preocupes hierro hierro ya se me aparece el hierro con el resto ese vaso no ha sido de estomago eh ¿en serio? pues lo voy a decir que era que era una corriente de agua de las de la vida real no de las de Minecraft ya 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 claro que sí que corriente de agua porque hay corrientes de aguas artificiales y corrientes de aguas normales artificiales que no restan ¿por qué hay cogestón aquí? cuidado que a lo mejor es de Silbergis ah no sí que lo he puesto yo soy tonto venga felicidades acabas de superar tu nivel de tupidez más que yo no tanto no se puede ser peor que tú jugando a juegos como mi prima pero se me hace que si yo si ya no también lo he visto pero aquí hay hierro me interesa más que la resto en este momento ¿sabes? estoy escaso de hierro en cambio el resto tengo más un stack tengo más yo creo que dos stack tengo el resto en cambio el hierro no es que a mí me gusta el resto yo lo utilizo para oh oh quieto 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 link derecho sí ya lo sé tiene un arco encantado a por él tío a por él no me lo va a dar tengo dos huesitos cubo necesitas un cubo tío tengo un cubo ah lo dejo lo perdí es verdad me falta el cubo bueno da igual el cubo puede ser fácil lo cojo mira te hago feliz joda para dos que había encima flechitas venís a mí dame flecha no puedes no puedes coger las flechas de los arqueros vale dejemos eso porque casi me has clavo ¿qué hijo de su madre? es un campero tío es un campero vete al black ops vete al black ops tío te darán la paga mensual por hacer bots ¿qué? a ti no no está ya ya lo sé pero ¿qué? o sea eso es todo lo que se te ocurre decir en serio sí tengo que comer algo tío no 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 quieto quieto muere cara triste le voy a llamar cara triste ¿por qué me ganas? yo te quería no no te quiero papa te quiero con el fuego de mi corazón que me ha hecho maldito lag maldito lag te quiero con el fuego de mi corazón calla que el lag casi me la juega tío que he estado a puntito eh en serio o sea lo has visto ¿no? he estado con el lag macho ahí con las flechas a puntito de morir de no dos grados del lag eh no ese era otro ese era el bandicam el bandicam ch 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 ahora quieto quieto ¿qué es esto? la convención de monstruos de S.A. y hoy hablaremos hoy hablaremos de Steve ese animal indomable que nos trata pero la vez que le matamos a ver vamos a ver ¿qué es esto? una convención de arquero uy huesos mal a zombies ¿no? la pregunta es ¿por qué le damos bueno lo tengo al lado eh ¿por qué le damos ahí está eh guapo a Steve una vez que moremos? pues se ha quitado yo es como despellejar a un animal solo que me has dado automáticamente otra cosa es ¿por qué los zombies son inteligentes? bueno eso es indiscutible más inteligentes que mariluz sigue siendo indiscutible ¿y por qué no te haces antorchadas de redes ron? para que tiras antorchadas de redstone tío ¿qué? antorchadas de redstone te has liado tú de redstone ¿por qué había cobblestone aquí? ¿por qué lo has puesto tú? no hay no ah sí aquí habría agua eh guapo de cara ¿qué tal estamos? papito oye ¿por qué me tocas? no me toques no me toques que no me toques tío no me toques no me toques no sé para qué quiero carne podría yo lo que quiero es un mod que te puedes hacer amigo de los enemigos oye estaría guay pero claro son como diferentes bandos y te puedes elegir entre esqueleto creeper araña entonces tienes que tienes que hacer la unión de todos esos pueblos así haciendo eh viva la redundancia así haciendo que tú seas un reino otra buena redundancia tío ya déjate ya haciendo haciendo eh guapito de cara oh 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 cállate para no hagas eso con las muletas tío todavía ha sido con las callolas muchas que preguntáis no ha preguntado nada todavía pero bueno oh ha sido de zombies entonces no es muy complicado me han preguntado por Twitter eso me había sido así en un rescañola oh ese te quería ese te quería amar pero tío coge lo de los cofles espérate estoy escuchando más con mis tío no sé dónde vienen estoy escuchando al lado tío él te quería mal tío a mal no poder bueno 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 mira oh amadura de oro para caballo o sea si tengo caballo redstone otra amadura en serio ya tengo muchas armaduras así pero son pero son para que toquitos si ya lo sé te quiere tío no me quiere matar y dejo que me de ataque ¿no? sí es que te abraza te abraza tan fuerte son como las abuelas te abrazan tan fuerte por amor pero te espachurran tío es que si hay zombies por aquí no lo veo uh hierro 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 malito murciélago le da a comillo a comillo lo voy a llamar a comillo trash hierro que sí tío pero si estoy picando una salida por si me cae un zombie encima si me cae un zombie encima se hace daño no le hago yo daño a él no porque se hace ala 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 cuánto hierro hay cuánto llevaremos de vídeo venas 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 no sé cuánto llevamos de vídeo un segundito bueno 15 minutos starfish tenemos un starfish 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 no dale a mol dale a mol un hierro 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 tranqui tengo que comer tío aquí hay una fiesta montada y no la veo vas a poner yo ¿sabes cuál sería mi casa ideal? ¿cuál? una casa de madera oh ahí arriba hay agua ahí arriba hay agua ahí arriba hay fiesta adiós amigos que no paren la fiesta odio esa canción pero solo canto ese verso vale dejémoslo ¿qué pasa? soy especial te estás ganando un chopo otra vez ¿eh? uy por aquí hay una bajada si has bajado hay una rocha así eh quieto lava me dijiste lo del cubo me acuerdo que perdí un cubo antes y ahí había cubos ahora tienes cubos pues no sabes no tengo cubos ahora no os has cogido ah sí tenía dos eh yo me quería hacer un basurero ¿y ahora te ha puesto? cuando hay lava en mi mano ¿qué? significa que hay diamante cerca pues por eso estoy quitando la lava tío es un basulelo tío ¿te imaginas? yo sé un truco ¿qué? para saber cuánta profundidad tiene la lava ¿cuánta? eh cuento necesitas grava o arena ¿sí? y como tienen gravedad se van al fondo entonces se lo vas poniendo y así sabes cuánto hay pues ahora mismo no tengo grava y arena tampoco solo te digo que debajo de la arcillana hay más lava así que voy a hacer esto es que veo que me voy a caer y me toca y no mire es miseria tú te haces la tuya tío ¿qué? quiero decir disfraudado por mi favor en Minecraft vale mira acabas de aumentar tu estupidez a nivel 5 felicidades tu estupidez ha aumentado al nivel 5 ¡sí! creo que sonidos tétricos tío una pregunta ¿y por qué no haces un generador de guijarro? ¿de qué? no sé es que es guijarro esto es guijarro ah para que quiero uno pues para no tener que ir a laminar por piedra si no vengo a laminar por piedra tío no vengo a laminar por materiales como hierro y demás yo mis casas primero las hago de tierra yo las hago de piedra directamente ¿sabes? después de madera si hubieras visto mis vídeos sabías que yo las hago de piedra pues parece que no macho la lava mola no, no mola pero bueno como hay de lava aquí por dios es un mar de lava casi para ir al nether yo creo que si me tiro por ahí sobrevivo y llego al nether quieto, 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 quieto quieto, quieto eh ave ave César los que van a morir te saludan ave los que van a ser quemados te saludan estoy quemando no hay mucho últimamente con lo que me están con 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 los haters del pueblo me están matando si yo conozco algunos la pregunta es haters haters del mundo haters que me estéis viendo ¿por qué insultáis? no tenéis nada mejor que hacer en la vida por supuesto que no os divierte ver como sufren los demás cuando han tenido que como han que han tenido que que trabajar cuando han tenido que trabajar para quieto, 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 quieto no, 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 no para llevar a la gente vamos, vamos apagate 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 me agafas macho me agafas si cada vez que te puedes hablar de temas que no vienen a cuenta me agafas macho no se como lo haces quieto ya eh tranquilito para demostrar al mundo lo que vale cada uno y por qué y por qué los haters otra vez es que está todo el rato lleno de lava todo tío que está todo lleno de lava a ver un momento poder a ver a ver acepta un gameplay y dime hacia dónde tiro para encontrar diamante no, tú me agafas a ver a qué lado me dices hacia abajo vale, ya te ha ganado un chopo tío ha sido bueno como aquí me dices hacia abajo, ¿no? aquí no, mira no hay lava quieto, 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 quieto y sube pa' arriba sube pa' arriba que veo que vas a caer en lava porque por el piedra base ya estamos en piedra base, tío en serio a ver, a ver vamos a ver vamos a subir pa' arriba a ver, creo que era sobre bloque no, 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 no sobre qué bloque sobre qué capa era el diamante creo que era La 36 No, la 11 de 12 Y estamos en la 6, bueno, así me lo paraban Contra el diamante Vale, me voy a poner aquí, ahí es un caminito No quiero caerme a la lava La lava es buena Pues tíate tú, pero con mi muño no Estamos ya en la 11, tío Es que tendría que haber por aquí diamante, vamos a buscar diamante alrededor De la lava Es que te lo he dicho Mejor no hablo porque Vale, necesito más picos Lo que vamos a ver A lo mejor si te quedas aparece diamante Imagínate que ahora te callas Y en 5 segundos aparece diamante Probable A ver, dime qué dirección tomo Derecha Pues por la izquierda Te vas a caer en la lava Pues ya empezamos encontrando Oro y carbón O sea En cuanto termine de clicar esto Vas a decirme otra dirección Y a tomar justo la que metí Justo el contrario ¿Vale? ¡Lecto! Pues para el globo O sea O sea Yo creo que este me dice una dirección Y si tomo la otra Es el contrario que tan buenplay Te dice hacia adelante Te dice hacia adelante Y te dice hacia adelante Te vas hacia atrás Te vas hacia atrás Te encuentro realmente Tan buenplay Te mataré Te bromas Y me cae muy bien A todo el mundo le cae bien Bueno, menos a ojites Jites malvados Vale, dime otra dirección Izquierda Derecho Pues ahora gira a izquierda Bueno Recto Izquierda Pero puedes esperar un momento Que haga un pequeño túnel el tío Que no hagas los túneles de cuatro De dos por dos ¡Ay, ay, hay material! Hay material ¿Dónde? Hay material Arriba Ah, no Es que hay material, tío Espérate, que ahora hacemos así Encontramos ¿Te imaginas? No, espérate Hacia abajo Hacia abajo Todas dichas hacia arriba Pues hacia abajo No, no hay eso No hay eso No sé presunciones A ver un momento Que haga mi pose de poder Si le habieran los suscriptores Te se partirían el culo contigo, tío Soy gracioso Estoy hecho para YouTube No, es que estás hecho para Retrasalmentables.com Tampoco tanto No Te convertían en su rey Y tendría un ejército De mil millones de personas, tío Todos los estúpidos me obedecerían Y los noobs Ust ¿Te obedecería Ust? ¿Qué? Ust te obedecería Yo A ti te obedecería Ust ¿Quién es Ust? ¿Sabes precisamente que es Ust? No ¿En serio? ¿Quieres? Vale, me he quedado así en pico A ver cuánto llevamos el vídeo Ahora, anuncios Encima Vale, vamos 24 minutos Vamos a ir cortando Bueno, amigos Uy, me he confundido ¿Puedo decirte un saludo? Bueno, amigos A ver qué quieres decir Bueno, amigos Un saludito Ese será el tuyo A mí el mío no es así ¿Sabes cómo voy a celebrar mi... Ya? Que me... Que vamos a acabar ¿Qué? No Quiero saber que hay aquí arriba ¿Nada? Bueno, pues voy a hacer esto Mira Lava, yo te controlo Ja, 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 ja Ja, 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 ja Venga, voy a llegar hasta mi casa Momento feliz Happy Dine Allá arriba hay algo Dungeon No sé si era Dungeon Pero allá arriba lo hemos explorado todavía Bueno, amigos Vamos a marcarlo Vamos a dejarlo bien marcadito Ahí, mira, mira Marcado, marcado, marcado Ahí arriba Tengo que ir allá arriba Recuerda, tengo que ir allá arriba Arriba, arriba, arriba Vete arriba, vete arriba Vete arriba, vete arriba Álvaro Se me hace Vale, pues ya lo sabéis, chicos Vamos a dejarlo aquí ¿Estás seguro que es por aquí? ¿Será por aquí es? Otra cosa que haya monstruos o no Bueno, vamos a quedarnos aquí Y nos vemos el próximo día, chicos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amigos!